Jamón, vino, aceite o queso son algunos de los productos que componen la 16ª edición de la Feria Regional de la Alimentación que se está celebrando hasta este domingo en Tarancón. Pero la feria es mucho más. Les invitamos a recorrerla con nosotros. La Feria de la Alimentación 2011 de Castilla-La Mancha se ha convertido en la primera feria regional con catas comentadas de aceite de oliva. Se han incluido en la programación por primera vez sumándose a otras actividades como las ya consolidadas catas comentadas de vino. El aceite es uno de los productos estrella de la feria y se ha querido educar a los consumidores a la hora de elegir el mejor del mercado. Aunque la cata más sencilla pasa por degustarlo mojando un poco de pan, para la más específica hay que fijarse en el color, la densidad y el aroma antes de probarlo. Básicamente nos tiene que recordar al fruto el que procede, tanto en olor como en sabor. Las aceitunas cuando las mordemos son amargas, pues el aceite bueno amarga y pica además cuando te lo tragas. Esto es debido a los antioxidantes que tiene, a los componentes que son beneficiosos para la salud. El método de cata es a lo mejor sorbiendo un poquito, o sea a lo mejor como si bebieras con una pajita, y entonces se expande el sabor a través de la boca y entonces así vemos los tonos que puede tener. Puede tener tono a hierba, puede tener tonos a aguacate, a frutas exóticas o incluso como es el caso nuestro, tonos almendrados o avellanados. Es una de las peculiaridades del aceite. Y entonces luego ya al tragarlo ya es como se determina el picor y el amargor. O sea, hay que tragarlo lentamente para ver si tiene el toque justo de picante y de amargor que es muy apreciado y muy valorado en el aceite de oliva virgen extra. Alrededor de un centenar de personas han pasado por estas catas comentadas de aceite de oliva que se completan con las catas que se realizan en cada uno de los stands de aceite que existen en la feria. La comarca de Tarancón cuenta con dos de las variedades de olivares más importantes de la aceituna, la cornicabra y la manzanilla. Y de estas esteras de esparto utilizadas para prensar aceite antiguamente, pasamos a esta zafra que antes se utilizaba para almacenarlo. Y es que continuamos nuestro paseo por la Feria Regional de la Alimentación en la segunda planta, donde al margen de los productos agroalimentarios se ha dado cabida a un pequeño mercadillo solidario por primera vez a cargo de cuatro colectivos asistenciales de la localidad de Tarancón. Está muy bien porque nos damos a conocer qué es lo que tratamos y, bueno, pues bien. Ofrecéis productos artesanales también únicos, ¿no? Sí, el trabajo que se realiza durante todo el año y lo que no hemos vendido en la exposición que hemos tenido en el auditorio esta semana de salud mental, pues lo hemos traído aquí a ver si podemos sacar algún material más. Tenemos que darnos cuenta que es una feria de alimentación, que no estamos muy ubicados, pero bueno, gracias a la cortesía del ayuntamiento y para un beneficio social, pues nos han permitido poner un stand aquí en esta feria. Y nada, tenemos un montón de productos artesanales que están súper chulos y nada, esperamos contar con una buena recaudación, por lo menos para ir sufragando los gastos que tenemos hasta que nos ingresen ya todas las subvenciones que nos deben y poder cobrar los sueldos. Salir siempre a la vista del público es beneficioso en todos los sentidos. Si estamos en la calle, pues porque te permite conocer y darte a conocer. Y aquí en la feria, porque va a venir gente de fuera y gente de aquí de Tarancón, y bueno, pues siempre la gente está más animada, ¿no? Hay más ambiente, hay ganas, supongo que ganas de gastar, pero vamos, es aliciente, sí. La iniciativa está bien porque por aquí pasa muchísima gente. Estamos un poquito mal ubicados porque, claro, hay veces que el primer año se pretende hacer bien y luego no sale. Sobre todo para los minusválidos porque estamos al otro lado del ascensor, pero vamos, vamos, el año que viene me imagino que se organizará mejor. En una segunda jornada de feria, sobre todo dedicada a relaciones comerciales y la visita de colegios y asociaciones junto a la gastronomía de la tierra, también han tenido protagonismo a auténticas obras de arte como estos originales trabajos, todos realizados de forma artesanal.